Hola, bienvenidos a un nuevo video de Canal Educa. Hoy tendremos un taller de cuidado de nuestros dientes. Pero, ¿por qué debemos cepillar nuestros dientes? En nuestra boca viven muchas bacterias, que son pequeños bichitos que no podemos ver a simple vista. Ellas se encuentran en la superficie de nuestros dientes. Después de comer, los restos de comida que quedan en nuestra boca hacen que las bacterias puedan unirse para destruir a nuestros dientes. Esta destrucción se conoce como caries dental. Nuestra misión es evitar que se formen las caries. ¿Cómo lo hacemos? Primero, debemos cuidar nuestra alimentación. Hay alimentos que a las bacterias les encantan. Como las galletas, dulces y bebidas a sus cuerdas. Lo ideal es evitar este tipo de alimentos. Y si es que los consumimos, debemos hacerlo moderadamente y en conjunto con las comidas principales. Es decir, desayuno, almuerzo o cena. Entonces, ¿qué debemos preferir para nuestra colación? En segundo lugar, debemos visitar al dentista al menos una vez al año. Él o ella nos revisará nuestros dientes y nos enseñará técnicas para cuidarlos. Además, nuestra misión en casa es cuidarlos a través del cepillado para mantenerlos hermosos y brillantes. Debemos elegir un cepillo de cabezal pequeño, de cervas suaves y rectas. La pasta dental debe tener flúor en 1.450 partes por millón. Para esto, debemos pedirle ayuda a un adulto. La cantidad de pasta que debemos utilizar es del ancho de la cabeza del cepillo. Aproximadamente del tamaño de una arveja. ¿Y cómo debemos cepillar nuestros dientes? La técnica de cepillado que les enseñaremos puede ser utilizada por niños de 7 a 12 años. Antes de empezar, dividiremos nuestra boca en dos partes. Arriba y abajo. Primero, cepillaremos las caras de afuera de nuestros dientes, barriéndolos varias veces de arriba hacia abajo, diente por diente. Es importante cepillar desde el diente de más atrás de un lado, pasando por el centro y luego hasta el último del otro lado. Segundo, cepillaremos las caras de nuestros dientes que están hacia el paladar, barriéndolos varias veces, de arriba hacia abajo, diente por diente. Es importante cambiar la posición del cepillo para los dientes de adelante. Luego, debemos cepillar la parte por donde mordemos con nuestros dientes, realizando movimientos de atrás hacia adelante varias veces. En los dientes de abajo, debemos realizar lo mismo. Primero, cepillaremos las caras de afuera de nuestros dientes, barriéndolos varias veces de abajo hacia arriba, diente por diente. Segundo, cepillaremos las caras de nuestros dientes que están hacia la lengua, barriéndolos varias veces de abajo hacia arriba, diente por diente. También, debemos cambiar la posición del cepillo para los dientes de adelante. Luego, debemos cepillar la parte por donde mordemos con nuestros dientes de abajo, realizando movimientos de atrás hacia adelante varias veces. Y para finalizar, no debemos olvidar cepillar nuestra lengua con movimientos de barrido de atrás hacia adelante. Y ahora, veremos un video de cómo cepillar nuestros dientes. Partimos con las caras de afuera de nuestros dientes superiores. Luego, con las caras que dan hacia el paladar. Cambiando la posición para los dientes de adelante. Luego, las caras por donde muerden nuestros dientes. Seguimos con los dientes de abajo, por las caras de afuera. Es importante que pasemos por todos los dientes. Seguimos con las caras que dan hacia la lengua. Cambiando la posición del cepillo para los dientes que están hacia adelante. Luego, las caras por donde muerden los dientes. De atrás hacia adelante varias veces. Y por último, debemos cepillar nuestra lengua con movimientos de barrido. Y listo. Entonces, debemos lavar nuestros dientes luego de todas las comidas. Cuidar nuestra alimentación. Y visitar al dentista regularmente. Nos vemos.